Ya estamos transmitiendo, Marcela, a todos nuestros seguidos invitados. Si les parece, comenzamos. Y sin más preámbulo, daríamos la palabra a la doctora Ofelia Angulo para que dé la bienvenida a nombre de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Muchas gracias, Parsifal. Muy buenos días a todos y a todas a quienes nos acompañan en este evento de lanzamiento de una colaboración muy importante de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación con el Instituto Interamericano de Investigación en Cambio Climático. Muchísimas gracias por acompañarnos a todas y a todos. Como ustedes saben, la Secretaría ha firmado un convenio de colaboración con el Instituto Interamericano y en el marco de la Cátedra de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia es que hacemos este lanzamiento importante hoy. Quiero empezar por reconocer en nombre de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a quienes hoy nos acompañan en este evento, a Marcos de Regis, Director Ejecutivo de IAI, a la doctora Amparo Martínez, una amiga muy entrañable de la doctora Rosaura Ruiz, directora general del INEC y representante del IAI en México, por supuesto a las doctoras Cheto, Ana María Cheto y a la doctora Guad Soler, ambas titulares nacional y extranjera de la Cátedra de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia. Y bueno, pues saludo con mucho gusto a nuestro amigo Carlos Abeledo, con quien hemos compartido ya el inicio de esta cátedra y presidente de la Red Internacional de Science Advice para los gobiernos en América Latina y el Caribe. Me disculpo que quizá vayan a escuchar un poquito una voz de fondo, pero justamente es una reunión que acaba también de comenzar y que aprovecho para disculparme de no poder acompañarlos en todo el desarrollo de la reunión, porque apenas el viernes pasado se empalmó con esta reunión. Pues agradezco la presencia de todos y todas, mis colaboradores en la subsecretaría, y bueno, pues esta relación con el IAI es muy importante para la Secretaría por su destacada trayectoria y excelencia en atender problemas globales y regionales, particularmente en el tema de cambio climático en los países de Latinoamérica. Tenemos una preocupación común en esta materia, también en el tema de los objetivos de desarrollo, los 17 objetivos de desarrollo sostenible y creo que juntos podemos establecer iniciativas que nos permitan alcanzar con mayor alcance pues el que los países de Latinoamérica y particularmente en la Ciudad de México nos interesa mucho ampliar la colaboración con los países latinoamericanos y ahí nos presenta esta oportunidad, sobre todo en estos temas que deben ser prioritarios para todos nosotros, que es el cambio climático y el desarrollo sostenible, la brecha de desigualdades y por supuesto en este momento la pandemia por COVID. El conocimiento científico sin duda puede ser un apoyo para la implementación de políticas públicas tanto en nuestro país o en los países miembros del IAI como en toda la región. Para ello se requieren pues mecanismos de vinculación entre científicos y tomadores de decisiones y desde luego que en este contexto el asesoramiento científico a nivel de política local pero también de política regional es muy importante. Por eso es que hemos decidido apoyar los primeros programas de capacitación en México en esta materia y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación hoy cuenta con esta cátedra de Diplomacia y Patrimonio Científico de la Ciencia y el programa de Interfaz Ciencia Política para la formación y capacitación de estos asesores científicos y profesionales interesados en conocer más de lo que en otros países ya tienen un camino andado para dar este asesoramiento científico a los tomadores de decisiones. Y es justamente en esta temática en donde la colaboración que hoy anunciamos entre la CTEI y la IAI y los programas locales es que nos permite participar de este programa regional de Science, Technology and Policy Fellowship en el cual van a participar cuatro asesores científicos mexicanos dos en cada uno de los programas Science, Technology and Policy Fellowship y STEP como ya ha llamado IAI y pues será la primera generación latinoamericana de profesionales en la diplomacia de la ciencia y de Interfaz Ciencia Política. Pues con esto celebro y me congratulo de poder dar un anuncio formal a esta colaboración y confío en que será de gran éxito para los países involucrados y para la región en su conjunto. Muchísimas gracias a todos y a todos y bienvenidos y bienvenidas. Parcifal se quedará con ustedes. Cederíamos la palabra en seguida. Agradecemos a la doctora Ophelia Angulo por la participación y la bienvenida y cederíamos la palabra a la doctora Marcela O'Hira, coordinadora del programa STEP en el IAI. Muy buenos días con todos y con todas. Muchas gracias, doctora Ophelia Parcifal, por la introducción. En nombre del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, IAI, es un gusto estar en este webinario organizado en colaboración entre el IAI y la SECTEI del Gobierno de la Ciudad de México. Para nosotros es muy importante hacer la colaboración con instituciones mexicanas en esta interfaz tan importante entre la ciencia y la política, la firma de nuestro acuerdo y la implementación de nuestra primera actividad cooperativa en los programas de fellows que compartimos. En este sentido, realmente nosotros tenemos un gran placer de poder presentar el programa STEP el día de hoy. Le pido a Lucía si podrías compartir la presentación de STEP que tenemos. Por supuesto. Muchas gracias. La próxima, la siguiente diapositiva, por favor. Y para nosotros también tener la oportunidad de presentar el lanzamiento de STEP en México con la SECTEI es un privilegio. Entonces, para presentarles un poco, la próxima, Lucía, por favor. El programa STEP es un programa estratégico e innovador del IAI lanzado en 2019-2020 para los países de América Latina y el Caribe. Los objetivos de STEP es acercar la ciencia de las políticas, es decir, cómo podemos facilitar la provisión del conocimiento científico sólido a los profesionales, tomadores de decisiones y gestores del sector público y privado para que puedan utilizar el conocimiento científico en el diseño y la implementación de las políticas. Al mismo tiempo que deseamos sensibilizar la comunidad de tomadores de decisión del valor del conocimiento científico y generar oportunidades y demandas para el aporte científico. También tenemos el objetivo de capacitar a los futuros líderes de los países de América Latina y el Caribe que participen en este diálogo, en esta interfaz entre la ciencia y las políticas respaldadas por habilidades que les faciliten navegar entre los mundos de la ciencia para la política y de la política para la ciencia. La próxima, por favor. Los beneficios y aportes del programa STEP para los felos, las organizaciones anfitrionas y los países participantes del programa, y no voy a entrar en detalles en la tabla, voy a mencionar uno o dos ejemplos, son varios, ¿no? Es un programa con múltiples objetivos y con beneficios a diferentes partes involucradas. Para los felos, por ejemplo, aportar esta experiencia única de dos años en poder estar inmersos en el proceso de toma de decisiones en agencias del sector público o de la industria. Al mismo tiempo, brindándoles y fortaleciendo habilidades blandas que son tan importantes como comunicación de la ciencia y liderazgo para poder tener una interacción bastante productiva con los tomadores de decisión. Para las organizaciones anfitrionas, creo que sería muy oportuno acceder a este conocimiento científico experto y también facilitar la comprensión y la utilización de información científica, a veces tan compleja, para poder utilizarlas en el proceso de formulación de políticas públicas y privadas. La próxima diapositiva, por favor. Y a nivel internacional, este, que es un programa, ¿no?, para todo el continente americano, brindará capacitación profesional en tres pilares iniciales que hemos identificado como importantes. Liderazgo, comunicación y diplomacia científica. Y esta capacitación profesional no será solamente para los felos, sino también para los supervisores de las agencias anfitrionas. Y el objetivo es poder contribuir con el desarrollo de capacidades humanas, pero también institucionales de varios países, miembros del IAE en el continente. Fortalecer la capacidad del capital humano en temas de interfaz, ciencia política e institucionales. La capacitación en estos tres pilares, inicialmente lo vamos a hacer de forma virtual este año con el plan de poder tener también talleres regionales, internacionales, presenciales anualmente. El próximo slide, por favor. Y otro aporte del programa STEP para los felos, las organizaciones y los países que participan del programa es la creación de una red interamericana de felos y alumnado de ciencias y políticas. Es decir, promover actividades regionales e internacionales donde los felos interamericanos, las instituciones anfitrionas puedan participar y puedan compartir experticia, conocimiento, experiencias, buenas prácticas en temas transfronterizos, temas regionales, temas de importancia para todas las Américas del cambio ambiental global y del desarrollo sostenible. Y la planificación de las actividades internacionales, el IAE va a ser en colaboración con sus socios, sus asociados en todo el continente, como por ejemplo la AAAS y su programa similar de felos de ciencia y tecnología en los Estados Unidos. MyTex en Canadá, también con su programa de felos. El INCSA, la Red Internacional de Asesores Científicos para los Gobiernos, el Capítulo de América Latina y el Caribe, entre otros socios importantes de varios países de la región. De hecho, en 2020 empezamos el programa STEP implementado con dos pilotos, uno en Argentina con nuestro socio, la Asociación, el Consorcio Regional de Experimentación Agrícola, CREA, que es la principal asociación rural de productores agrícolas del país, en colaboración con CONICET, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Con Argentina estaremos trabajando en el cohort de agricultura sostenible, un tema de mucha importancia para el país. El segundo piloto, y le pido mi último slide de la presentación, va a ser con México, el programa STEP in México en el cohort de ciudades sostenibles, con el gobierno de la Ciudad de México, a través de la SECTEI, y vamos a estar trabajando los próximos dos años con cinco científicos y profesionales mexicanos en la implementación de su plan de trabajo, que va a abordar temas de mucha importancia para el gobierno de la Ciudad de México con sus conocimientos, su experticia científica y profesional. Estamos realmente muy entusiasmados de poder trabajar con México en esta iniciativa, en un tema tan importante como ciudades sostenibles y en los desafíos, pero también las oportunidades de la interfaz entre la ciencia y la política. Muchísimas gracias por la oportunidad y nuevamente es un gran placer estar en esta colaboración con la SECTEI del gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Marcela Ojira. Procederíamos a ceder el uso de la palabra a la doctora Alma Cristal Hernández, quien expondrá el programa de Interfaz Ciencia Política y a los fellows que participan en el marco de ese programa, ahora en el programa STEP. Muchas gracias, Parsifal. Buenos días a todos. Nuevamente bienvenidos a este webinar donde estamos haciendo la presentación de esta alianza estratégica del gobierno de la Ciudad de México a través de la SECTEI y el Instituto Interamericano de Investigación para el Cambio Global. Alianza por demás oportuna para dar consecución a uno de los ejes de trabajo de esta dependencia. Este eje se refiere a la construcción de políticas públicas basadas en evidencia, pues representa un objetivo alcanzar en la administración pública. De hecho, el Plan de Gobierno 2019-2024 de la Ciudad de México manifiesta la necesidad de que el Estado deje de ser pasivo y recupere su papel como rector y regulador del desarrollo de la ciudad y de políticas públicas basadas en evidencia. Las políticas públicas basadas en evidencia ayudará a los países en desarrollo en su búsqueda de mejores condiciones para sus ciudadanos. De hecho, se ha demostrado que utilizar el enfoque de política basada en evidencia resulta aún más significativo en los países en desarrollo como México y como muchos de nuestra región, puesto que el potencial de cambio es mayor. Con esa misión y el apoyo de la doctora Rosabra Ruiz, titular de esta dependencia, y de la doctora Ofelia Angulo, subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la misma, es que el año pasado iniciamos el proyecto de estancias de interfaz ciencia política de la Ciudad de México, el cual, como recordarán, constituyó el primer esfuerzo en el país para consolidar la situación de especialistas en asesoramiento científico gubernamental, que promoviera el uso de la evidencia científica en la toma de decisiones. No obstante, como bien mencionaba Marcela, el conocimiento, habilidades, procesos y la generación de evidencia útil por sí misma resulta compleja y requiere la construcción de nuevas capacidades, por lo que el proyecto de estancias de interfaz ciencia política de la Ciudad de México justamente comenzó con una convocatoria para atraer científicos que se encontraran en etapas tempranas de su carrera, que fuera posterior a la obtención de su doctorado en diversas áreas, y así tuvimos una respuesta muy buena, en la que después de un riguroso proceso de selección, que incluyó evaluación de motivaciones, formación, experiencia, entrevistas personalizadas, etc., el comité de evaluación seleccionó a seis participantes, que fueron asignados a seis dependencias del gobierno de la Ciudad de México, cuyos titulares manifestaron su interés por participar en este proyecto, a saber, Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Así comenzó formalmente el proyecto en septiembre de 2019 con un curso intensivo a los seleccionados sobre los elementos más importantes a considerar para este nuevo camino en su formación profesional. Para ello tuvimos el apoyo de grandes mentores, practicantes todos en alguna de las diferentes áreas que entrelazan a la ciencia con la toma de decisiones. El objetivo principal del curso fue preparar a los participantes con herramientas que les permitieran enfrentar los retos que vendrían más adelante en su camino, distintos a los que generalmente encontramos en la academia. Este tipo de aprendizaje resultan cruciales en las relaciones ciencia y política, ya sea que contribuyas al asesoramiento científico, a la diplomacia científica, a la política científica o cualquier otra rama. Por ello es que la alianza con el Instituto Interamericano de Investigación para el Cambio Global resulta fundamental, pues la formación de estos suelos se fortalecerá, lo cual contribuirá a consolidar a la Ciudad de México como una ciudad innovadora y del conocimiento, con políticas sustentables basadas en evidencia científica, siempre en beneficio de sus habitantes y acercando a la ciencia al servicio de la sociedad. En este programa, STEP, Iniciativa del Instituto Interamericano de Investigación para el Cambio Global, se unirán tres de los seis participantes del programa creado en México por la afinidad de los participantes con los temas trabajados en su estancia. La doctora Aline Villarreal, la doctora María Beatriz Sánchez Monroy y el doctor Vicente Morales Salgado, a quien cedo el uso de la palabra para dar una breve presentación. Muchas gracias. Aline, por favor, ¿puedes comenzar? Claro, gracias. Buenos días a todos. Me da mucho gusto ver a los que ya nos conocemos en persona y a los que nos estamos viendo por primera vez de esta manera virtual. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy Aline Villarreal, soy doctora en Ingeniería Química con especialidad en Catálisis de Heterogenia y el año pasado, al ver la convocatoria para realizar las estancias de interfaz, me decidí participar porque me interesa mucho que los conocimientos que se generan en la academia encuentren su lugar en la sociedad y en el gobierno. Actualmente, como mencionó Alma, me encuentro colaborando con la Secretaría del Medio Ambiente, en específico, en la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, bajo la coordinación de la maestra Leticia Gutiérrez Lorandi. Saludo a los compañeros de la SEDEMA que nos pudieron acompañar hoy y ha sido este año un periodo muy enriquecedor. Ciertamente, ha habido algunos retos como acoplarme a los mecanismos de comunicación que se utilizan en las dependencias y que son un poco distintos a los de la academia y al emparejar los tiempos entre la academia y los tomadores de decisiones. También, otro desafío debido a la novedad del programa ha sido transmitir nuestra labor tanto al interior de las dependencias como con los investigadores con los que he podido formar vínculos. En la Secretaría del Medio Ambiente he estado apoyando programas relacionados con el manejo de residuos, que es un problema enorme en la Ciudad de México debido al tamaño de nuestra población y a los actuales patrones de consumo. Una prioridad de la actual administración, expresada en el Plan Basura Cero para una Economía Circular, es transitar hacia un nuevo paradigma en el que los residuos se conviertan en materia prima para otros procesos. Para lograrlo, se requiere de tecnologías y modelos innovadores que hagan uso, por ejemplo, de herramientas digitales, de inteligencia artificial y de optimización energética para acelerar la transición hacia esta economía circular mediante la vinculación con investigadores y tecnólogos. Por este motivo, el plan de trabajo que desarrollaré en el Fellowship de Ciencia, Tecnología y Políticas, STEP, busca en un primer momento cuantificar los impactos, sobre todo ambientales, pero también sociales y económicos, del manejo actual de residuos en la Ciudad de México para posteriormente encontrar alternativas que nos permitan transitar hacia una economía circular con énfasis en el bienestar de las personas. Agradezco a la SECTEI, a la doctora Rosaura Ruiz, a la doctora Ofeo Lengulo y a Alma, vincularnos con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global para poder participar en este programa STEP que busca fortalecer el vínculo entre la academia y los tomadores de decisiones a través de la formación de recursos humanos que comprendan ambas partes. Me emociona mucho compartir este fellowship con los compañeros de las instancias de interfaz aquí presentes y también estrechar nuestra relación con nuestras contrapartes argentinos que también participarán en este programa y que como nosotros inician su travesía en la interfaz ciencia política. Considero que esto es de especial relevancia en nuestra región en donde es necesario establecer sinergias para incorporar evidencia científica en la formulación de políticas públicas. Muchas gracias. Gracias, Aline. Betty, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todas. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Beatriz Sánchez. Soy doctora en ciencias biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de 2019 decidí salir del mundo científico para participar en las instancias de interfaz ciencia política. Decidí participar en este programa consciente de que es una forma de incidir en las políticas públicas a través de la ciencia. Actualmente y como parte de la estancia participo en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Bajo la supervisión del doctor César Abarca García a quien agradezco la oportunidad de participar en proyectos relevantes para el ejercicio de la interfaz ciencia política. Bien, entonces mi proyecto de trabajo para el periodo 2020-2021 es el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas para la construcción de indicadores de resiliencia para la Ciudad de México. El objetivo central de esta estancia es articular acciones y estrategias entre la comunidad científica y las personas tomadoras de decisiones. Esto siempre en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México. Bien, entonces la importancia de contar con un sistema de indicadores en la ciudad es porque estos son herramientas e instrumentos de información y monitoreo para la toma de decisiones y además permiten evaluar políticas públicas en materia de resiliencia. finalmente reconozco los esfuerzos por crear estas alianzas estratégicas como las que hoy celebran el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y la Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación con las cuales promueven la creación de alianzas estratégicas y además sinergias entre programas homólogos y así la diversificación de la vocación científica y con esto la pues la creación de más programas y además poner el conocimiento científico al servicio de la toma de decisiones. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias Beatriz. Vicente por favor. Hola, mucho gusto. Buenos días a todos. Mi nombre es Vicente Morales. Soy doctor en ciencias en la especialidad de física. Realicé mis estudios en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Decidí formar parte del programa de estancias de interfaz ciencia política con el propósito de apoyar en la formulación de políticas sobre todo las basadas en evidencia mediante asesoramiento científico. Este programa es un esfuerzo del gobierno de la ciudad y es coordinado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. A ellos agradezco la iniciativa que fue la primera de su tipo en Latinoamérica. Durante el primer año del programa he acompañado a la Secretaría de Desarrollo Económico en el diseño de la política energética de la ciudad y su vinculación con instituciones de investigación a través de la Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética que está a cargo del doctor Alberto Valdés y quien fungirá como mi supervisor. Es claro que los desafíos son diversos e incluyen el cambio de paradigmas, el establecimiento de confianza, la comunicación efectiva, entre otros. Sin embargo, las recompensas del uso de evidencia también lo son. Por ejemplo, las políticas tienden a ser más eficientes, más eficaces y más sostenibles. El plan de trabajo que he propuesto brindará soporte a la Secretaría de Desarrollo Económico en la implementación de los programas de la Estrategia de Sustentabilidad Energética que busca en particular promover el uso eficiente de la energía solar. Por mi parte, generaré y gestionaré la evidencia científica necesaria y la vinculación con instituciones de investigación y de educación superior. Las políticas públicas así formuladas permitirán a la energía solar ser pieza clave del desarrollo económico de la Ciudad de México sin detrimento del medio ambiente y promoviendo la generación de nuevas formas de energía renovable así como de empresas ambientales. Finalmente, quisiera reconocer al gobierno de la Ciudad de México a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y al Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global por esfuerzos como la Fellowship de Ciencia, Tecnología y Políticas que así como las estancias de Interfaz Ciencia Política busca promover una cultura de formulación de políticas públicas basadas en evidencia, facilitar la entrada del asesoramiento científico, intercambiar experiencias y conectar a científicos con funcionarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasaríamos entonces a ceder el uso de la palabra a la doctora Marga Walzoler quien presentará el programa de la Cátedra de Diplomas y Patrimonio de la Ciencia y a los fellows que estaremos participando por parte de este programa en la colaboración con el STEP. Hola a todos y todas. Buenos días, buenas tardes aquí en Europa. Es un honor, es un orgullo estar aquí con ustedes hoy y la verdad que esto parece una reunión de amigos. Si me permiten ser un poquito informal porque creo que los conozco a casi todos en persona hemos compartido ya una larga trayectoria en avanzar la diplomacia de la ciencia en América Latina y creo que hoy representa una culminación y un logro excepcional que tenemos que seguir cultivando. Así que primero agradecer y felicitar a la SECTEI por parte de la secretaria Rosaura Ruiz y subsecretaria Ofelia y por el lado de Eliaí mis amigos Marcos y Marcela que llevan muchos años mucho tiempo trabajando para culminar este sueño de crear esta red de fellows de interfaz de ciencia política en América Latina. Así que felicidades a todos y bueno quería empezar hablando un poquito solamente brevemente presentar la cátedra y bueno hablar también de por qué es tan especial esta iniciativa para México y para la región. La cátedra de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia de la Ciudad de México se promueve desde la red ECOS que es la red que reúne las principales instituciones de educación superior e investigación en la Ciudad de México la red ECOS se auspicia dentro de la SECTEI y la cátedra tiene su sede de Secretaría Ejecutiva de la mano de Parsifal y de Yudia que van a conocer en un instante y se desempeña en colaboración con las principales instituciones diplomáticas y misiones diplomáticas tanto de México como son la Secretaría de Relaciones Exteriores la MEXTID como también las embajadas y misiones diplomáticas de otros países que se encuentran en la Ciudad de México entonces la cátedra pretende crear este polo este ecosistema de diplomacia científica que realmente no existe en ningún otro lado es una es una iniciativa muy ambiciosa y muy pionera que tenemos y creemos que la Ciudad de México reúne esas características para formar tal ecosistema esta cátedra se engloba también dentro de la red de cátedras de la UNESCO que es como muchos conocen una red muy prestigiosa de iniciativas transdisciplinarias que no digamos se pueden encajar dentro de departamentos académicos tradicionales y precisamente requieren de esta colaboración transdisciplinaria entre las universidades el gobierno y los diferentes sectores sociedad civil y organizaciones internacionales entonces es un honor poder ser parte de este programa que tiene como decía este objetivo crear un espacio interdisciplinario para investigación análisis colaboración y impacto en políticas públicas tanto en México como en América Latina en tres áreas principales las tres líneas de trabajo de la cátedra son lograr unas políticas públicas y diplomacia orientadas con el conocimiento científico fomentar y fortalecer la ciencia como un eje el eje transversal de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también poner en valor y diseminar el patrimonio científico de la Ciudad de México para así también promover la cultura científica en la sociedad que tanta falta nos hace ahora que nos enfrentamos a un drama como esta pandemia que demuestra que nunca fue más importante que los ciudadanos supieran entender la diferencia entre una bacteria y un virus o lo que es el ADN o lo que es un anticuerpo ahora nos damos cuenta del papel fundamental que tiene la alfabetización científica y la cultura científica para una sociedad empoderada entonces la cátedra como decía tiene muchos socios el principal socio académico es la UNAM la Universidad Autónoma Nacional de México también el Instituto Mora como decía la Seguridad de Relaciones Exteriores y otras muchas instituciones el punto fundamental creo y la importancia de este convenio de esta reunión de hoy es demostrar que la diplomacia científica no solamente será a nivel de los estados tradicionalmente entendemos como los agentes de diplomacia las secretarías de Relaciones Exteriores las cancillerías a nivel de estado pero es fundamental también fortalecer esa diplomacia de ciudades sobre todo ciudades grandes ciudades que son casi sus propios estados o que funcionan como pequeños estados como es el caso por ejemplo de la Ciudad de México o de San Paulo o de Nueva York ciudades globales que ya tienen sus propias redes de colaboración para enfrentar desafíos comunes entonces la importancia de implementar políticas públicas pasar en la evidencia a nivel local y subnacional nunca ha sido tan importante y también yendo para el otro lado la importancia de los organismos supranacionales e intergubernamentales como el caso del IAI que pueden jugar el papel fundamental para armonizar y coordinar estas políticas basadas en la evidencia a nivel pues en este caso hemisférico porque obviamente todos los desafíos a los que se enfrenta México pues también se enfrenta Brasil y también se enfrenta Canadá y todos tienen una dimensión transfronteriza y hemisférica entonces la cátedra como hemos ya mencionado cuenta con dos titulares la profesora Ana María Cheto que creo que se acaba de unir a la reunión la profesora Ana María desde México es una figura mundialmente reconocida no solamente por sus contribuciones a la física sino también por su labor por avanzar la ciencia para la paz durante décadas de su trayectoria y bueno yo soy la cotitular de la cátedra como ya pueden adivinar por mi acento no soy de México ojalá me encantaría pero no soy mexicana pero precisamente mi labor y mi mandato está en darle esa dimensión internacional a la cátedra regional y fomentar estas alianzas con diferentes socios estratégicos como es el caso del IAI y por eso estamos aquí hoy me gustaría también hacer una breve reflexión a título un poco personal porque creo que el IAI ha jugado y es importante destacar el papel que ha jugado el IAI desde hace muchos años yo llevo trabajando con Marcela y con Marcos desde 2014 en realmente impulsar esta agenda de diplomacia científica en Latinoamérica hace cinco años no se hablaba de este tema mucho y el IAI ha sido uno de los actores fundamentales en avanzar esta agenda yo he tenido como digo de trabajar con ustedes desde 2014 y bueno junto con INCSA realmente representada aquí por también mi amigo Carlos han sido las instituciones que más han jugado este papel clave en poner la diplomacia científica en la agenda nacional de los países y también en la agenda regional entonces bueno también recordar hace tres años que nos reunimos en México precisamente como antecedente a esta alianza que celebramos hoy una reunión que organizamos con la triple S el IAI también estaba Amparo haciendo un taller de diplomacia científica en la UNAM entonces hay unos antecedentes maravillosos para empezar a trabajar unas bases unas fundaciones muy fuertes para empezar a trabajar conjuntamente así que no partimos desde cero estamos dando el siguiente paso para fortalecer la diplomacia científica en México y en Latinoamérica y en ese sentido la cátedra va a participar en el programa STEP a través de la doctora Judith Abadiza y el maestro Parzifal Islas de quienes escucharán ahora ellos alternan su actividad de asesores científicos en la SECTE y con la coordinación y el trabajo académico de la cátedra entonces bueno para finalizar reiterar el orgullo de participar desde la cátedra en esta nueva etapa en esta alianza y creemos que será fundamental el trabajo para consolidar y desarrollar la diplomacia de la ciencia y las interfaces ciencia política a todos los niveles en Latinoamérica y sin más paso la palabra a los dos fellows miembros de programa STEP de los clúster de diplomacia identifica y comunidades indígenas así que Parzif te devuelvo la palabra quien de ustedes va primero si comenzaríamos con la doctora Judith Abadiza buenos días creo que es un sentimiento colectivo la emoción que tenemos de participar el día de hoy en el lanzamiento de esta colaboración antes de mi presentación quisiera agradecer a la doctora Ophelia Angulo por permitirme y por darme la oportunidad de empezar este nuevo propósito en mi carrera profesional también quiero agradecer a la doctora Marga Walsoler a la doctora Ana María Cheto y a Parzifal porque a través del proyecto de la cátedra también se va a empezar a gestar parte de este proyecto que iniciamos el día de hoy mi nombre es Judith Abadiza soy bióloga hice la maestría en desarrollo rural y el doctorado en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad al igual que han expuesto mis compañeros también he transitado por la academia pero también por algunas instituciones de gobierno esto en el sentido de buscar siempre un diálogo siempre me ha interesado estar al tanto del diálogo entre los diferentes actores académicos personas de la social civil y también de las personas tomadoras de decisiones esto se me ha vuelto como un reto en la vida poder encontrar estos espacios de discusión de aportación de crear lazos de colaboración y el proyecto del IAI me pareció el espacio importante en donde no solo pueda dialogar de los problemas regionales sino también de los problemas a nivel internacional es por eso que decidí enfocar mi investigación en el tema de patrimonio rural que está enfocado en el territorio ya como sabemos el territorio es un tema que ahorita está de moda pero es un tema que ha sido muy que ha tenido mucha polémica y que es un tema que es necesario de discutir en las agendas gubernamentales y también en las agendas locales sobre todo en las agendas de las comunidades campesinas e indígenas para esto quise hacer una revisión sistemática de los temas que se están manejando en las agendas de Latinoamérica pero no sólo en las agendas de gobierno sino también en los en lo que se ha desarrollado a nivel institucional de la academia a nivel de investigación para que para que podamos encontrar cuál es ese punto que hace falta ese vacío que existe en buscar una apropiación diferente del territorio en las comunidades indígenas y campesinas porque el territorio como hemos visto se ha se ha trabajado desde diferentes aspectos en donde sólo se limita necesariamente a un espacio geográfico o físico pero cuando hablamos de un territorio en los en las comunidades indígenas y campesinas este tiene problemáticas más allá porque es una concepción totalmente diferente que suma desde la cosmovisión desde este enfoque de ecológico es un enfoque sistémico y que es necesario retomar desde conceptos que ya se han desarrollado en la academia para trasladarlo a las agendas de gobierno nuevamente reitero mi mi alegría por poder participar con personas que también como ha mencionado que ya nos conocemos intercambiar experiencias ahora desde otro espacio desde un espacio de explorar de fortalecer un un proyecto desde la ciudad de México y también poder intercambiar con personas que no conozco que van a estar en este mismo pelo en Argentina y espero que al terminar esto podamos aportar muchísimo y podamos ser estos agentes de cambio para los que esperan que seamos formados gracias bueno muchísimas gracias judy me voy a permitir dirigir algunas palabras respecto al clúster de diplomacia de la ciencia en el cual voy a tener el honor de participar mi nombre es Parsifal Islas Morales soy biólogo de formación con una maestría en ciencias del mar en la universidad King Abdullah de Arabia Saudita y estudios de doctorado en ciencias biomédicas en la universidad nacional autónoma de México aparte del amor que se tiene por la profesión científica la investigación y el conocimiento siempre he considerado que que los científicos tenemos un papel muy importante en el desarrollo de la política nacional e internacional de nuestros países y de nuestras regiones es por eso que el interés hacia el desarrollo de la diplomacia de la ciencia en México ha sido una de mis motivaciones más importantes en los últimos años en el caso de nuestra participación en el IAI me siento muy contento de poder colaborar con todos ustedes pero sobre todo coadyuvar a entender cómo se está desarrollando el fenómeno de la diplomacia de la ciencia en Latinoamérica si bien es cierto que este fenómeno ha sido conceptualizado a partir de unas décadas atrás sobre todo en el Reino Unido y en los Estados Unidos de América con concepciones bastante distintas pero que más bien resumen los esfuerzos del del norte global por utilizar la ciencia como un instrumento que pueda apoyar la diplomacia y la resolución de conflictos en algunas regiones creo que en el caso de Latinoamérica son otros intereses y otros principios los que han guiado nuestra política exterior en particular el multilateralismo y la cooperación para el desarrollo por eso creo que es una tarea muy importante observar estudiar y entender cómo el fenómeno de la diplomacia de la ciencia se está desarrollando en América Latina y de qué forma nos puede ayudar esta disciplina incipiente a poder resolver los desafíos que enfrentamos comúnmente entre las ciudades y los países de nuestra región sobre todo del sur global en este sentido uno de los proyectos que desarrollaremos al interior de este programa STEP es un mapeo intensivo del ecosistema de la diplomacia de la ciencia en la era post-COVID y donde seguramente encontraremos muchas cosas interesantes ya que como ustedes bien saben en la diplomacia de la ciencia hablamos no solamente de los actores tradicionales de la diplomacia como lo son las misiones los consulados las embajadas y los representantes de los países ante los organismos multilaterales sino también aquellos representantes tanto de la sociedad civil como de la academia que desempeñan un papel importantísimo en la toma de decisiones pero también son líderes de opinión al momento de abordar desafíos importantes ya sea cambio climático ya sea integración regional incluso de los pueblos indígenas o también en este caso una pandemia por COVID-19 que sin duda nos ha puesto de manifiesto la importancia del desarrollo tecnológico y científico para la sobrevivencia de nuestras sociedades bueno en este sentido ese será el tema que nos va a competir desarrollar en esta maravillosa colaboración agradezco muchísimo a Marcos Regis a Marcela O'Hira a todo el equipo del IAI por esta grandiosa oportunidad y por supuesto mi reconocimiento a las doctoras Marga Walzolere y Ana María Cheto titulares de la cátedra de diplomacia y patrimonio de la ciencia que han apoyado esta iniciativa y por supuesto al gobierno de la Ciudad de México representada por la doctora Rosaura Ruiz y Ofelia Angulo que desde siempre han considerado que la diplomacia de la ciencia es un área importantísima de desarrollar en esta ciudad y estamos muy contentos de ser pioneros en este sentido pero sobre todo de encontrar aliados importantes en toda la región enhorabuena por esta iniciativa y contentísimo de comenzar a trabajar bueno como me toca ser un poco de moderador también en este en esta reunión pero bueno considero que estamos entre amigos entonces me voy a permitir un poco menos de formalidad más diplomacia no tradicional que diplomacia tradicional pero pasemos entonces a el siguiente punto de nuestra agenda del día que es el conversatorio los comentarios finales sobre esto en donde reconocemos la participación de distinguidas autoridades nos va a hacer el favor de moderar este conversatorio el doctor Carlos Abeledo él es chair del comité coordinador del capítulo de latinoamérica y caribe de la red internacional de asesoramiento científico gubernamental INSA por sus siglas en inglés y también vamos a tener el honor de contar con la participación de la doctora María Amparo Martínez directora general del instituto nacional de ecología y cambio climático y representante en México del IAI del instituto interamericano de investigaciones en cambio global también nos honra con su presencia la doctora Ana María Cheto Cramis quien es titular de la cátedra de diplomacia y patrimonio de la ciencia de la ciudad de México es una colaboradora muy querida de la Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y quien en esta ocasión nos hará el honor de darnos algunos comentarios y palabras precisamente desde la cátedra y finalmente el doctor Marcos Reyes da Silva el director ejecutivo del IAI quien con cuyo apoyo sin duda esto ha sido posible y celebramos muchísimo su presencia cedo la palabra al doctor Carlos Abeledo para poder comenzar con este último punto de nuestra agenda del día de hoy doctor su micrófono buenos días o buenas tardes según donde estemos muchas gracias por la invitación para participar con ustedes en este acto importante de creación de la colaboración entre el IAI y la CETEI agradezco a Rosaura y Ofelia del CETEI a Marcela y Marcos y ahí con quienes ya hemos tenido algunas conversaciones desde INSA INSA tiene actividades en la región desde hace tres años hemos fomentado talleres para formación de capacidades discusiones a partir de ahora obviamente con las limitaciones que tenemos para encuentros reales vamos a tener que seguir por un tiempo teniendo actividades virtuales como esta y bueno ya les participaremos y ya trataremos también de hacer alguna actividad conjunta entre el capítulo latinoamericano de INSA con IAI que hemos estado conversando con Marcela de manera que vamos a empezar con este conversatorio empezamos con Amparo entonces vamos bueno muchísimas gracias Carlos muchas gracias a todos los presentes porque realmente es un día muy especial el establecimiento de estas cátedras en este momento con la Ciudad de México pero esperamos que muy pronto ya podamos trabajarlo para a nivel nacional a nivel nacional también precisamente porque bueno el IAI se crea cuando a los 20 años de Río el mismo año de Río más 20 en 2012 por una perdón en 1992 por 12 por 12 países que se reúnen en Uruguay para empezar esta odisea de reunir la ciencia de América Latina y del Caribe sobre todo enfocada hacia cambio climático conscientes de que teníamos una situación especial en el mundo teníamos muchas confluencias muchas cosas que compartir y se inicia esto yo creo que el paso que se dio de tener prácticamente la mirada y los proyectos en ciencias naturales o también en algo de ciencias sociales pero muy ligado a las cuestiones más puramente científicas un tanto apartadas de lo social muy pronto se vio que tenía que tenía que romperse en términos prácticos en términos de la vida cotidiana del IAI y creo que conforme se ha ido caminando y se han ido estableciendo estas ligas entre ciencia y política ha sido claro que eso ha sido todo un todo un acierto el irse por ese por ese lado y hoy lo vemos con con esta con la creación de estas cátedras en el INEC que tiene una vida pues corta pero que empezó con el IAI como INE como Instituto Nacional de Ecología pues después tuvo mucho sentido que al transformarse en un instituto del Estado para acompañar estudiar integrar los conocimientos sobre cambio climático en México pues que siguiera siendo y que fortaleciera sus relaciones con el IAI que es lo que hemos lo que hemos tratado de hacer y creo que vamos avanzando cada vez más yo creo que una de las primeras cuestiones que nos damos cuenta cuando estamos en un instituto de Estado para la investigación es en que nos damos cuenta de esas diferencias entre la academia y la acción y la acción política la acción gubernamental y para esto no no estábamos preparados nadie estaba preparado siempre ha sido una forma el aprender cuando llega uno a los a los puestos y y estas curvas de aprendizaje a veces son más largas a veces a veces más cortas pero creo que el IAI puede realmente ayudar a hacer estas hacer estas diferencias y sobre todo a que desde el principio nos sintamos vinculados a una a una realidad continental en donde podemos actuar de manera de manera conjunta en donde además vamos a estar aprendiendo todos al mismo tiempo porque son situaciones nuevas para todos entonces el el tener el tener la oportunidad de fortalecer las relaciones con el IAI en cátedras pues específicas sobre todo de formación porque comentaba que además de darnos cuenta de las diferencias entre academia y gobierno una de las cosas que nos queda muy claro es que al analizar nuestras vulnerabilidades ante los fenómenos de cambio climático y muchos otros fenómenos globales que estamos experimentando simultánea o simultáneamente o que estaremos o que seguiremos experimentando por este motivo es una de las mayores vulnerabilidades es la ignorancia si no logramos todos combatir eso desde todas las instancias de la sociedad y muchas veces empezando por los propios gobiernos pues será muy difícil el avance en este tema otra otra cosa que me parece muy atinada y es la parte de la interdisciplina porque es ese tema del que siempre hablamos todos de hace muchos años en la academia pero difícilmente logramos meterla en la acción pública y en los gobiernos la evaluación de políticas en ese sentido que se menciona ahora tiene una tiene una fuerte una gran importancia que la ciencia participe porque muchas veces juzgamos a las políticas justamente solamente desde la vertiente desde la vertiente política y en cambio climático en medio ambiente en energía en muchos de estos aspectos no solamente puede ser ese el motivo de un fracaso o puede ser los elementos para el éxito de una política sino también el cambio en el conocimiento tal vez había una política que fue buena en su momento pero que en procesos como cambio climático que van modificándose con el tiempo y de acuerdo a lo que hagamos o no hagamos pues tenemos que revisar constantemente nuestras políticas porque puede ser también un problema de conocimiento o muchas veces un problema de conocimiento de avance de conocimiento entonces en ese sentido el tener cada vez más núcleos de científicos que actúen dentro de la dentro de las políticas públicas es más importante en su momento hace años cuando hablábamos solamente de la política ambiental decíamos que era necesario politizar a los ecólogos y ecologizar a los políticos ahora hay algo así necesitamos que esa confluencia haga relaciones virtuosas en donde podamos realmente incidir en la toma de decisiones en ese sentido el INEC como un instituto de investigación del estado que tiene de alguna manera esta misión de ser puente entre el gobierno y la ciencia y otros sectores de la sociedad nosotros trabajamos también con sector privado con organizaciones no gubernamentales pues tenemos esa gran misión y por lo tanto nos congratula muchísimo el que se establezcan estas cátedras con las que esperamos estar muy en contacto además la parte de la diplomacia científica les voy a decir que lo hemos estado rumiando mucho en estos últimos años porque también el llegar a las negociaciones de cambio climático pues desde el lado de los que tienen experiencia política y desde el lado de los que tienen experiencia científica siempre es un shock porque ahí se reúnen las dos y hay que saber cómo manejarlos de hecho estamos hablando hace tiempo ya con el instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con el INEC y Semarnat también de hacer una especie de diplomado para las negociaciones climáticas porque vemos que es realmente necesario y que las delegaciones de nuestro continente pues lo hemos sobre todo con Latinoamérica y el Caribe lo hemos comentado en innumerables reuniones del IPCC de las COPS cómo es necesaria una formación en esto y sobre todo es necesaria una formación conjunta sobre todo para Latinoamérica y eso también me parece un gran acierto esto de que ahora estas cátedras vayan también ahora con un país seguramente muy pronto con muchos más pues entonces finalmente solamente decirles que estamos pues muy contentos del establecimiento de estas cátedras estaremos siempre ahí cuando se requiera nos gustaría ir conociendo sus experiencias y aprenderlas e impulsarlo en muchas otras partes del país una una serie de actividades similares entonces pues bienvenidas estas cátedras y muchas gracias al al IAI central a Marcos a Marcela por estar siempre atentos a todo esto gracias a todos muchas gracias Amparo muy interesante vamos a tener que hablar para ver si organizamos alguna actividad entre ustedes y algunos organismos similares en otros países de América Latina y con INXA bueno Carlos permíteme dos palabras que no dije y que bueno están implícitas en todo el gusto que me da esto pero es con respecto a CETEI y que por supuesto CETEI está haciendo un antes y un después en el manejo de la ciencia y la educación en México lo cual nos da un tremendo gusto tenemos muchas cosas de colaboración y cada vez cada vez serán más porque además de la amistad nos unen convicciones muy profundas y de muy largo plazo o sea que también esto será otro lazo más para seguir trabajando con CETEI gracias gracias Amparo pasamos entonces a Ana María sí Ana María física muy destacada y además con una trayectoria internacional muy importante en Ixu en el IAE Energía International Agency of Atomic Energy en UNESCO etcétera y ahora con esta cátedra esperamos que tenga un impacto grande también en América Latina Ana María gracias muchísimas gracias Carlos bueno en primer lugar me gustaría saludar a todos ustedes veo que hay muchos viejos amigos no digo viejos por la edad pero porque ya llevamos mucho tiempo realmente trabajando juntos y encontrándonos en diversos foros me da mucho gusto ver a Amparo que hace mucho que no nos veíamos espero que veamos a Rosaura no sé y saludo a Ophelia y a Marcos naturalmente y a Marga y a ti Carlos y a todos los demás participantes pues yo quisiera nada más decir unas cuantas palabras he escuchado con atención todo lo que ustedes han dicho y tratando como de formarme un esquema en donde me queden más claras las funciones de los diferentes actores en este en este concierto digamos de esfuerzos porque están por un lado bueno todos los actores con funciones muy importantes los científicos mismos los asesores científicos el papel de asesoría pues ahora lo estamos viendo más claro que nunca cómo es importante que haya una buena asesoría científica y para eso se requiere tener en primer lugar una buena ciencia y justamente pues ahora que se firma este acuerdo entre la CETEI y el IAI a mucho gusto que se tome en cuenta el papel que ha jugado y juega el IAI en esto y que apoye a la CETEI en este programa de formación de asesores científicos por otro lado está la diplomacia que la lleva la cátedra en su nombre ¿verdad? y que como les he dicho a Parsifal y a todos los amigos de la CETEI pues no no me no me deja muy me deja algo inquieta que se hable de diplomacia científica porque yo respeto mucho a los científicos por un lado y a los diplomáticos por el otro y los también la diplomacia pues es toda una carrera es una profesión que a veces no se le toma con el debido respeto pero que juega un papel también sumamente importante de hecho ahora en México tenemos una muestra de ello porque es gracias a la diplomacia que se está logrando estos acuerdos para participar en el desarrollo de vacunas etcétera etcétera pero naturalmente la asesoría juega un papel importante como apoyo para la diplomacia así como también juega un papel importante para la toma de decisiones directamente entonces como que me gustaría ver así en un mapa estos diferentes actores y como como ayudamos nosotros tendiendo puentes entre unos y otros siempre buscando yo creo que un bien común estos puentes tienen que estar anclados como lo dijo bien Amparo ahora a una realidad esa es nuestra plataforma y es una realidad que además yo creo que todos queremos pues transformar para bien verdad y no solamente para nuestros bien sino para las futuras generaciones y en este caso para el bien del planeta entonces ahí yo veo que la la cátedra de diplomacia diplomacia de la ciencia y patrimonio científico puede ayudar mucho creo que es una iniciativa excelente de la CETEI y que en la medida en que los que tenemos alguna experiencia en esta interfaz a veces no muy definida entre la ciencia la diplomacia la asesoría científica y la toma de decisiones pues podamos apoyar yo creo que pues bienvenida esta cátedra ha sido planteada a la UNESCO como una para convertirse en una cátedra UNESCO lo cual yo espero que suceda pronto que se apruebe y esto también le da mayor visibilidad y mayor capacidad de cumplir con los objetivos que se ha propuesto no quisiera dejar de mencionar la otra parte del binomio de la cátedra que es el patrimonio o el patrimonio científico que es algo que no solamente en México en general en los países latinoamericanos es poco apreciado tenemos un patrimonio que no solamente forma parte de la historia sino también de nuestro presente y que poco se conoce yo creo que muchos de nosotros conocemos más del patrimonio científico de los países europeos que del nuestro y eso es una es una lástima porque el conocerlo mejor con ayuda de los historiadores y el darlo a conocer al público en general creo que también puede ayudar a que la sociedad en su conjunto aprecie más las aportaciones de la ciencia no solamente en el presente sino históricamente entonces bueno pues es todo lo que quería decir para no quitarles más tiempo pero me da mucho gusto con mucho agrado acepté la invitación a estar presente en esta ceremonia virtual por el interés y la importancia que reviste pues en general para los temas de cambio climático y en lo particular para los programas de la CETEI y me sumo a las expresiones de aprecio de amparo por los esfuerzos que está haciendo la CETEI por poner a la ciencia en un lugar que le corresponde en el quehacer nacional muchas gracias muchas gracias Ana María celebro que hayas mencionado la importancia de conocer nuestro mutuamente dentro de América Latina que es lo que estamos haciendo en ciencias en general los científicos hemos tendido a tener relaciones radiales con Europa y con Estados Unidos y menos sabemos de lo que hacen nuestros vecinos de manera que eso también es un desafío importante bueno pasamos entonces a Marcos director del IAE Marcos Muchas gracias Carlos y estoy de acuerdo que tal vez la diplomacia informal sea la mejor forma de comunicarse aquí estoy muy contento de estar de vuelta a México mismo virtualmente pasé muchos años en México trabajando es una gran parte de mi vida tengo un gran amor para el país y es una gran honra también de poder hacer este programa junto con el CTI para la ciencia y diplomacia espero que mi español no sea muy doloroso pero creo que también que las preguntas más fáciles son siempre las más complejas ¿no? ¿por qué la ciencia y diplomacia en nuestra región? ¿por qué han tenido tanto suceso? yo creo que primero tenemos que ver que toda la ciencia no es divorciada de una ideología y si vemos la ideología de nuestra región México en particular tienes un grande fermento de la ciencia abierta y los datos abiertos y esto quiere decir que es una ciencia inclusiva respetuosa y que entrega varios sectores a la comunidad la ciencia abierta en su vez has facilitado el desarrollo de la ciencia transdisciplinaria como Amparo has mencionado y la ciencia transdisciplinaria es una integración de tomadores de decisiones científicos representantes representantes de la comunidad del sector privado de todos los elementos necesarios de llegar a una decisión conjunta para soluciones desde un desafío y la ciencia abierta para la ciencia transdisciplinaria facilita los mecanismos de ciencia para diplomacia es por eso que el IAI puede funcionar en nuestra región ¿por qué el IAI ha tomado tanta fuerza en América Latina y en el Caribe y no en otras regiones? porque nosotros tenemos una cultura transdisciplinaria y tenemos una cultura de ciencia abierta que está facilitando la integración de la ciencia en los procesos para el desarrollo de políticas públicas más eficaz todo esto también ha sido posible porque nuestra región es rica en ciencia ahora yo no tengo ilusiones de desafíos que tenemos en este momento en cortes de presupuesto inmigración de nuestros cientistas los problemas de empleos de jóvenes pero nuestra ciencia es sólida si hablamos solamente de México UNAM Monterrey Conabio que fue uno de los líderes en bioinformática en nuestra región podemos hablar también del resto de la región tenemos la base para este trabajo y si vemos entonces este proceso de ciencia abierta ciencia diplomacia fuerza en ciencia buenos cientistas los procesos de ciencias para políticas nunca han sido tan importante que en este momento donde tenemos nuevos desafíos como el COVID-19 y yo creo que no será el único desafío que tenemos en las próximas decenas la resiliencia del sistema está sobre un estrés impresionante y es exactamente este tipo de procesos de ciencia para que ciencia pueda tener un impacto importante y un desarrollo de una política que ahora estamos trabajando con estas cortas palabras agradezco a todos por la participación de este seminario estoy muy contento de ver todas las personas todos mis amigos de retorno aquí y paso de nuevo a ti a Carlos muchas gracias 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 Marcos tú estabas dando estos ejemplos de interacción de ciencia política ciencia abierta en el campo de la ecología cambio global y este año tenemos un gran ejemplo también de ciencia que se va desarrollando a medida que es necesario aplicar políticas con el tema de COVID hay necesidad de políticas públicas con un problema científico que se va conociendo a medida que pasa el año es un caso ejemplar de lo que es la ciencia postnobar de cierta de rabbits y funke me gustaría invitar al doctor Alberto Valdés uno de los tutores de los becarios si quisiera decir agregar un minuto y contarnos cómo va su opinión sobre el programa este que se está anunciando por supuesto muchas gracias a ustedes por esta amable invitación y muy contentos y muy agradecidos por esta iniciativa realmente innovadora estamos nosotros en el tema que estamos trabajando pues totalmente fascinados y esperando también muchos resultados porque pues como ustedes deben de saber nosotros formamos parte de una Secretaría de Desarrollo Económico en la cual reside un eje temático del programa ambiental y de cambio climático para la Ciudad de México primero de 2019 a 2024 y después al 2040 ya estamos trabajando con esos planes o sea que la participación y el apoyo de ustedes es total y absolutamente no deseable sino necesario este programa que dirige directamente y coordina especialmente la doctora Claudia Schoenbaum que todos ustedes conocen y es pues una científica reconocida a nivel internacional se compone de siete ejes revegetación del campo y la ciudad rescate de ríos y cuerpos de agua manejo sustentable del agua cero basura movilidad integrada y sustentable cálida del aire y el séptimo eje es la ciudad solar el cual pues coordinamos desde esta secretaría llegó el programa de ustedes como les decía totalmente oportuno con la presencia de Vicente Morales el doctor Vicente Morales quien cabe decirlo llegó primero en un área donde no encontraban muy bien como un doctor aquí con nosotros y bueno pues nosotros al tener temas tan extremadamente técnicos como es la la medición de la radiación solar y cómo bajarla pero no solamente al dominio público no como estamos abriendo portales para para la información de las empresas que tengan la información al día del recurso solar bueno ver las estrategias cómo cómo esa información puede convertirse parte de lo que ustedes están mencionando tanto de políticas públicas y apoyar pues los desarrollos que nosotros estamos haciendo dentro de la función pública dentro de los funcionarios necesitamos mucho tomar decisiones con cuerpos tan sólidos y bien desarrollados como 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 este que está aquí en frente de mis ojos la verdad es una bendición poder tomar decisiones con el apoyo de gente tan sólida y tan informada yo los felicito muy ampliamente conozco el trabajo científico de muchos años he sido académico también desde hace 40 años fui el encargado de la primera planta solar de concentración en latinoamérica que fue de la ciudad universitaria instituto de ingeniería y pues ahora seguimos año con año trabajando en lo mismo de toda forma que viendo este cuerpo tan sólido para la toma de decisiones en las políticas públicas es total y absolutamente bienvenido les reitero nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a nombre de nuestro secretario Fadlala Cavani y por supuesto de nuestra jefa de gobierno quien ha reiterado este no es un gobierno de ocurrencias es un gobierno sólido de decisiones sólidas bien informadas bien investigadas y pues aquí están ustedes muchas gracias por tomar y perdón por tomar tanto tiempo pero me da emoción estar aquí con ustedes muchas gracias doctor Valdez espero que podamos programar alguna actividad con ustedes desde INCSA y con algunos otros interesados en estos temas en América Latina por cierto que admiramos a la doctora Claudia Sheinbaum por su trayectoria anterior y por su trayectoria ahora su programa político para la Ciudad de México quedan unos minutos quisiera invitar a a todos a hacer preguntas o comentarios de un minuto cada uno abrimos la discusión bueno bueno si no hay nadie yo nada más tomar la palabra rápidamente para comentar que también dentro de la cátedra de diplomacia y patrimonio de la ciencia tenemos ahora un gran aliado que es la facultad de estudios superiores acatlán de la UNAM y que en colaboración con ellos estamos también preparando un diplomado introductorio al área de diplomacia de la ciencia que nos encantaría mucho contar con la opinión y sobre todo con la colaboración de la doctora María Amparo Martínez ahora que mencionó la relevancia de poder ofrecer una posibilidad de introducción pero al mismo tiempo de capacitación en este área y es maravilloso porque es una colaboración que se está dando de forma natural entre la AMEXIT y la FESACATLAN propiciada por esta cátedra entonces me encanta que haya tantos puntos de coincidencia en este espacio que está destinado para un programa en específico pero es un espacio fructífero y me parece que es precisamente un espacio muy propicio para la diplomacia de la ciencia Gracias Parcifal está presente también la doctora Estefanía Arriaga de la Secretaría de Medio Ambiente que supervisa el trabajo de Alin una de las fellows de este programa quisiera invitarla a que nos haga un pequeño comentario sobre el trabajo en la Secretaría de Ambiente Sí muchas gracias pues buenos días a todos la verdad es que me honra mucho estar en este evento que afortunadamente pues se puede hacer de manera virtual virtual hoy en día quiero felicitar primero que nada la SECTE por emprender este proyecto que es nuevo en la administración y que ha dado muy buenos resultados desde mi punto de vista pues yo trabajo directamente con la doctora Lynn y estoy muy contenta y agradecida con su participación en la Secretaría porque nos ha servido como apoyo en la toma de decisiones desde un principio en el que ella se incorporó al trabajo pues tuvo muy buena participación no solo en nuestra área sino en las distintas áreas de la Secretaría y en coordinación con otras secretarías en las que también están los otros participantes del programa además pues felicitar a los a los fellows por participar en este nuevo programa STEP y decir que pues que se continúe este tipo de programas en las diferentes secretarías que al menos se pudiera tener uno en cada secretaría yo creo que eso estaría muy bien porque al menos desde mi experiencia este pues ha servido bastante bien y estoy muy muy agradecida con eso muchas felicidades por este nuevo paso gracias este Estefanía muchas gracias no sé si invito algún otro comentario de alguno de los presentes me pide palabra por el chat yo quisiera mencionar algo doctor por favor Aline nada más resaltar la importancia de de este tipo de capacitación digamos hands on en donde nos encontramos inmersos en la dependencia la interfaz ciencia política y los que llevamos un ratito en esto y los que ya llevan mucho más tiempo sabrán que no es una actividad que se pueda aprender leyendo no se puede aprender en la universidad no se puede aprender checando papers en journals hemos tenido la ventaja de contar con con muchos amigos como Marga el doctor Carlos y otros que nos dieron el curso propedéutico que nos contaron la realidad de las cosas y cómo funcionaba en el día a día y eso nos ayudó muchísimo para para comprender nuestra labor y bueno ahora nosotros ya llevamos un tiempo trabajando y cada día se aprende más esta es una oportunidad más para seguir aprendiendo y a lo mejor un día poder comentarlo con otros científicos jóvenes que también se quieran incorporar a actividades como esta y pues sin más agradecerle a todos gracias Aline la doctora Felia me pide la palabra también luego después me atice hola que tal pues quiero en primer lugar disculparme no me di cuenta que en las palabras de introducción no tuve la cámara abierta lo hice hasta el final y uno se se va con la inercia del mensaje de lo que quiere comunicar y olvidé por completo sobre todo que estaba también en otra reunión al lado y me distraje un poco así que una disculpa por esa omisión de la cámara también en la introducción omití mencionar el trabajo que desde la secretaría se está se está realizando con la red ecos de educación ciencia tecnología innovación que algunos de ustedes mencionaron y que ciertamente fue la cuna para esta cátedra y que debió haber sido mencionada en la apertura de la misma y porque no solo ha crecido sino que ha tenido un impacto muy importante en el desarrollo de proyectos asociados con problemas reales de la Ciudad de México como todos ustedes saben la cátedra perdón la red ecos se creó el 9 de marzo del 2019 y con apenas siete instituciones de educación superior y un centro de investigación y a la fecha a poco más de un año de haberse creado pues ya hay 25 instituciones de educación superior y centros de investigación que la integran y hay más de 20 grupos de trabajo desarrollando proyectos todos asociados con problemas de la Ciudad de México y lo que el doctor Regis mencionaba de la ciencia abierta de los grupos interdisciplinarios y transdisciplinarios son precisamente la filosofía de trabajo de la red ecos de estos grupos de trabajo de la red ecos de compartir el conocimiento de poner todos sobre un mismo problema específico sus competencias sus conocimientos su experticia desde diferentes perspectivas y sin lugar a dudas que es la mejor manera para llegar a presentar propuestas de solución más rápidamente con esta con esta perspectiva de sumar disciplinas sumar capacidades sumar voluntades y todos trabajar de manera colaborativa en temas específicos me agradó mucho escuchar la participación del doctor Valdez y de nuestra colega de la Secretaría del Medio Ambiente porque nos impulsa nos anima nos fortalece saber que el programa de interfaz ciencia política está teniendo un impacto positivo en algunas de las secretarías siempre que viene el desánimo yo recuerdo que los programas que tienen mayor éxito a nivel mundial empezaron con pocos números empezaron con dos tres cinco felos cuando mucho y que es un trabajo que ya lleva más de cincuenta años en esos países y que hoy supera los cientos y eso también me anima a no menguar el esfuerzo estamos ciertamente siendo pioneros y eso significa que se topa a veces uno con pues el desánimo y la necesidad de repensar si está haciendo lo correcto o si tendría que estarse llevando un programa de este tipo desde otra perspectiva pero haberlos escuchado hoy y haber pues haber dado este paso adelante es un paso adicional a la estrategia de interfaz con esos Science Technology Policy Fellowship Program que por cierto cuando me presentaron por primera vez las siglas de Step recordé una experiencia que de colaboración que tuvimos con Alemania para un programa Step también en aquel entonces el programa bueno no no el significado en esa en esa colaboración fue Student Training Entrepreneurship Program y aquí sigue siendo un entrenamiento también pero un entrenamiento de asesoría científica y es lindo es lindo que tengamos oportunidad de iniciar nuevos programas y recordarnos todos que es es un camino largo no es algo que esperemos respuesta y solución y frutos en el corto plazo quizá ni en el mediano plazo pero hoy al escuchar al doctor Valdez y a Estefanía me 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 conforta mucho y me alegra mucho escuchar eso en esta primera generación porque son cosas que uno espera pues pasado algunos años pasadas algunas generaciones y aquí lo estamos teniendo desde la primera así que muchísimas gracias Estefanía muchísimas gracias doctor Valdez y seguiremos impulsando las colaboraciones. Doctora Martínez, esta propuesta de diplomado que ha venido dialogando con el Matías Romero, quiero decirle que nosotros también hemos estado buscando la incorporación del Matías Romero a la Red Ecos, porque creemos que esta colaboración nos ayudará a avanzar más rápidamente en la formación y capacitación de nuevos cuadros de un mayor número de jóvenes científicos interesados en temas de política pública y particularmente en el tema de cambio climático, que es una de las prioridades junto con los objetivos de desarrollo sostenible de la jefa de gobierno. Y sin lugar a dudas que científicos en esas áreas del conocimiento con una formación en diplomacia sería de mucho valor para la ciudad y para el país en su conjunto. Pues agradezco a todos y a todas, doctor Regis, doctora Beledo, doctora Ojira, doctora Martínez y a todos los colaboradores, por supuesto, de la cátedra, a la doctora Wall y a la doctora Cheto. Muchísimas gracias por su acompañamiento, por estar con nosotros en este programa que nos entusiasma y nos llena de ilusión de poder impactar de una manera diferente en política pública. Gracias y muy buenas tardes. Buenos días todavía. Son las 11.33 por acá. Tardes, Marga, para ti. Sí, muchas gracias, doctora Félix. Les vamos a dar un minuto a Beatriz, que nos pidió la palabra, y después Marcela va a cerrar el evento. Muchas gracias. Yo nada más quiero extender una felicitación y un agradecimiento a nombre del doctor César Abarca García, quien es coordinador de acciones y políticas de residencia de la Secretaría de Educación Integral de Servicios y Protección Civil. Se tuvo que retirarse de la reunión, pero me pidió de manera muy encarecida que les extendiera esta felicitación y agradecimiento por la iniciativa. Y yo quisiera expresar que mi primer año de estancia ha dejado muchos aprendizajes y también he logrado identificar algunas áreas de oportunidad, entre las que destacan el fortalecimiento de los esquemas de colaboración entre científicos y personas tomadoras de decisiones de la administración pública, así como el desarrollo de sistemas de gestión de la evidencia científica que permitan seleccionar los contenidos relevantes y presentarlos en formatos asequibles al alcance de quienes día a día requieren fundamentar decisiones políticas. Muchísimas gracias y felicidades a todas y todos. Muchas gracias Beatriz. Vamos a pedir ahora de volver a Marcela O'Hira para que cierre el evento. Y por mi parte, muchas gracias por haberme invitado y muy contento con la riqueza de la discusión. Muchas gracias Carlos. Quisiera solamente hacer un comentario final y también algunos agradecimientos. Como ustedes han escuchado, Eliaí, a través de su programa ECEP, la idea y el objetivo es implementarlo a nivel de América Latina y el Caribe. Entonces, estamos empezando este año 2020 muy contentos de estar ya trabajando con Argentina y con México. En la dirección ejecutiva del IAI, estamos hablando con varios otros países de la región. Esperamos tener algunos nuevos miembros de STEP 2021 y los próximos años para realmente poder llegar a una comunidad de fellows y organizaciones y países que tenga esta visión, ¿no? De poder utilizar la ciencia para apoyar con evidencia todo el proceso de toma de decisiones. Entonces, la misión del IAI a nivel regional, continental, no solamente poder desarrollar e implementar programas que realmente atendan y contesten a las demandas de los gobiernos, de la sociedad, a través de una manera y una forma cooperativa entre todos los países latinoamericanos, ya que muchos de los desafíos son comunes, ¿no? Me dio mucho gusto escuchar a las palabras, no solamente de todos los conferencistas que aportaron a esta discusión, pero especial de los fellows y de los supervisores, ¿no? Escuchar su entusiasmo, escuchar la importancia estratégica de tener un programa, esta que tenemos una visión común entre la SECTEI, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México, otras agencias como el INEC, y el IAI en poder formar capacidades humanas y capacidades institucionales que realmente puedan contestar a estos desafíos corrientes y nuevos. Como hemos visto este año, hay muchos desafíos, ¿no? Que tenemos como sociedad, como países, como gobiernos, como estados, y realmente estas estrategias y estas alianzas son muy importantes, no solamente para estar mejor preparados para contestar de manera eficiente a estas demandas, pero trabajar entre academia, científicos, sociedad civil, ¿no? Y creo que estamos, entonces, realmente muy contentos de estar trabajando ya con la SECTEI en esta asociación muy importante y mucho entusiasmo también para poder empezar en los próximos meses con Argentina y México en el desarrollo profesional y ojalá en los próximos años con muchos otros países de América Latina y el Caribe. Con esto y también agradeciendo muchísimo a las autoridades de la SECTEI, ¿no? A las doctoras Rosaura, Ofelia, a mis amigos con quienes hemos trabajado muy cercanos, Alma y Parcifal. Otros colaboradores en la cátedra, Ana María Chieto y Marga Wall, también muchas gracias por el apoyo de la comunidad del IAI. A María Amparo, nuestra representante de México, pero también veo la presencia de Teresa y Evele, que son científicas muy reconocidas de México, que hacen parte del Comité Asesor Científico y de Ciencias y Políticas del IAI. A Carlos, muchas gracias por tu apoyo en la sesión hoy INCSA y estamos negociando cómo podemos tener varias sinergias en la capacitación en esta importancia de asesoría científica para gobiernos. Y, por último, también a toda la staff del IAI que ha apoyado muchísimo desde Marcos como nuestro director, a toda mi equipo de STEP con Susana, Lucía y Kim, para desarrollar todas las negociaciones, no solamente con México, con Argentina, con otros países y en el desarrollo de los módulos de capacitación. Y, por último, mi agradecimiento muy, muy especial a los fellows y los supervisores, y realmente estamos muy contentos de empezar nuestra colaboración. Estaremos colaborando en los próximos dos años y trabajando muy cerca en apoyarles a ustedes en sus trabajos. Muchísimas gracias a todos por la participación. Con esto creo que cerramos el webinario. Muchas gracias a todos y mucho éxito. Gracias a todos. Gracias. Gracias, adiós. Gracias.